Hola, estimados participantes. Sean bienvenidos a su nuevo trimestre. Soy la profesora licenciada Isabel García y vamos a ver una materia que se llama Organización y Métodos. Esta materia Organización y Métodos es súper importante para cualquier organización cuando ya esté en el ejercicio profesional. Ya que si una empresa no está organizada, si no tiene sus metodologías bien aplicadas, no puede ser ordenada y no puede tener éxito. Entonces, bueno, para esto es esta materia, para todo lo que tiene que ver con la organización. Vamos a tener cuatro módulos, cuatro módulos de evaluaciones del 25% cada uno. La primera evaluación va a ser del 25 al 30 de septiembre, la segunda evaluación del 16 al 22 de octubre, la tercera evaluación del 6 al 12 de noviembre y la cuarta evaluación del 27 al 3 de diciembre. Cabe destacar que tenemos clases el 22 de septiembre a las cuatro de la tarde. Nosotros tenemos dos modalidades de presencialidad. Una, asistiendo a la universidad y dos, asistiendo de manera virtual a través de la plataforma SUB. Entonces, agradezco por favor que puntual asistencia para estas clases, ya que es importante que primero podamos tener ese screening entre nosotros y aparte de eso poder dar las clases y que ustedes estén allí, porque no es lo mismo ver una clase grabada, a estar presencial para poder discutir, para poder tener nuevas ideas entre otros. También les puedo decir que, bueno, esta materia está comprendida, como les dije, por cuatro módulos y estos módulos, por menos en uno, vamos a ver lo que es las organizaciones, el segundo módulo vamos a ver lo que es el organigrama, el tercer módulo vamos a ver lo que es el flujograma y el cuarto módulo, cómo realizar el manual de procedimientos administrativos para una organización. Entonces, bueno, quiero decirles que deseo el mayor de los éxitos en este nuevo trimestre y que, bueno, estén muy tenientes a la plataforma, ya que adentro voy a colocar todo lo concerniente a las evaluaciones. Bueno, feliz día.